Si nosotros no hacemos un cambio en el estilo de vida, comemos bien, quiten de su vida cuatro alimentos, analícenlo. Son productos químicos, son productos sintéticos, son productos que están con muchísimos conservadores, químicos y todo este tipo de cosas que son quítenme los lactos de la dieta por favor y los derivados, podemos comer panela, quiten el gluten por favor, quiten los carbohidratos simples y quiten el azúcar prohibido, el azúcar refinada y sobre todo, todo lo que es el candelé, el stevia, ese tipo de cosas, tenemos que quitarlas, ¿ok? Entonces, manteniendo una buena salud, lo que comes, manteniendo el intestino, ojo, si todas las pacientes, se asocia muchísimo, todas aquellas pacientes que tienen distensión abdominal o estreñimiento crónico, muchísimas veces son el típico paciente que tiene cándida recurrente. Entonces, si no modificamos nuestra dieta, hacemos ejercicio y tratamos de enfocarnos mucho en la salud intestinal, el problema de la candidiasis va a ser total y completamente recurrente.